Xavi Hernández tuvo la oportunidad de jugar al lado de Lionel Messi en el Barcelona. Como su excompañero, el mediocampista español envió un mensaje contundente al club catalán y la albiceleste, hay que darle la pelota al 10. El Barcelona y la selección argentina no se pueden permitir el lujo de que pasen 10 minutos en el partido y Leo Messi no toque el balón. Leo Messi tiene que entrar en juego. Tiene que venir y estar donde pasan cosas en el juego, donde va el balón. Además, él se va a putear, si pasan, 5 minutos que no toca el balón. Tienes que traerlo donde va el balón y hacerlo partícipe del juego, dijo Hernández en entrevista con el canal Mundo Leo. Sobre la situación que viven Argentina y Messi en la eliminatoria de Conmebol, Xavi confía en el trabajo de Sampaoli y considera que la albiceleste puede ganar la Copa del Mundo en Rusia, a pesar de que por ahora se encuentra en zona de repechaje. Veo a Argentina capaz de ganar un Mundial el año que viene. Es cierto que ahora atraviesa una situación difícil en la clasificación de Sudamérica, pero estaremos todos de acuerdo que si se clasifica para el Mundial es una de las favoritas, por jugadores y porque creo que han acertado con el entrenador. Todo el mundo valora mucho a Sampaoli en España, agregó. La semana pasada, Xavi ya había declarado que el Mundial sin Argentina no tiene sentido, todos queremos que se clasifiquen. Por ende, nada harías más feliz al exjugador del Barcelona que ver un triunfo del cuadro de Sampaoli este jueves ante Perú, en duelo de la penúltima fecha de las eliminatorias.